qué tal amigos hola a todos es martes nuevamente y es nuestra cita de todos los martes en esta pandemia y muy contento quiero decirles que es un encuentro que yo siempre estoy preparando y estoy tratando de anticipar porque me gusta mucho este contacto que estamos teniendo llevamos ya bueno yo llevo más de dos meses metido en mi casa así que no ha sido fácil pero al mismo tiempo he ido acostumbrándome a esta nueva modalidad y me siento bien yo creo que todo depende de uno y por eso es importante mantenerse uno positivo para no decaer quiero mandarle un saludo a todos los asistentes a toda la gente que está por acá para esto me tengo que poner mis lentes está matías busca y otra gente aquí está mandando saluditos con caritas le mando un saludo a todo el mundo les quiero contar que si tienen preguntas que le quieren hacer a Humberto y todo eso si se fijan debajo de su pantalla hay un como de un cuadrito encima de otro con un punto de interrogación oprimen eso y escriben su pregunta entonces en algún momento yo podré acceder a eso para para que ustedes puedan también interactuar de alguna forma con el invitado de hoy que es una persona muy especial para mí no solamente porque es un gran amigo sino también porque ha sido una persona instrumental ha sido una persona muy importante en el desarrollo de mi carrera él es un productor musical chileno radicado en los ángeles con una historia discográfica maravillosa ha ganado 17 grammys de todo tipo grammy americano grammy latino tiene una gran trayectoria como les decía y además ha trabajado con grandes artistas como por ejemplo Céline Dion Michael Bublé chair Chicago y Michael Jackson siempre lo digo porque es uno de mis discos favoritos también de la vida el thriller de Michael Jackson y él estuvo digamos trabajando en ese disco así como también fue el ingeniero de sonido y trabajó en el famoso we are the world que fue uno de los primeros no el primero creo que el primero fue el de los ingleses pero luego en EEUU hizo el we are the world que yo creo que fue más popular y ahora vemos que es una modalidad cuando nos juntamos todos los artistas y colaboramos y hacemos algo por una causa determinada es algo muy lindo también ha trabajado con artistas latinos como 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 Juanes, Shakira, Laura Pausini, Alejandro Sanz y La Ley ustedes saben que Humberto fue el que trabajó en el disco Invisible probablemente uno de los mejores discos de la trayectoria de La Ley y ahí es cuando nos conocimos y nos hicimos amigos tenemos algunas anécdotas que me encantaría compartir con ustedes cuando ya esté Humberto por acá no sé si vamos a buscarlo ahora vamos a ver si entra Humberto yo sé que está pendiente Humberto en este momento así que vamos a ver, a buscarlo en las caritas me meto en dos segundos vamos a ver si Humberto sale Humberto Gatica estoy aquí haciéndole un scrolling y aquí está Humberto Gatica en este segundo y va a aparecer en cualquier minuto el señor Humberto Gatica Humberto, ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás, hermano? aquí estamos muy bien, muy bien contento de tenerte acá en los encuentros del martes gracias igualmente que te hayas invitado es un honor estar aquí y compartir estos minutos contigo el honor es mío, Humberto porque además de que llevamos un buen tiempo trabajando juntos y haciendo cosas, haciendo magia además compartimos una linda amistad que viene y data desde el año 95, 96 que es cuando nos conocimos aquí en Los Ángeles ¿cómo has vivido todo esto, Humberto? ¿cómo estás en casa? ¿sales? ¿no sales? ¿te llevan las compras? ¿cómo lo vives? todo no, todo tranquilo básicamente tratando de reflexionar de disfrutar y como me lo decía un amigo un gran amigo también en común que es un gran productor que se llama David Foster me dijo tú nunca has parado me dice tú nunca te has detenido siempre has estado dándole y dándole y dándole al estudio a las producciones entonces este tiempo ha sido un tiempo para reflexionar en muchas cosas tanto personal como profesional pero relativamente tranquilo cada día es un día nuevo y hay que tomarlo especialmente ¿no? hay días que hay días que son un poquito estresantes porque tienes la necesidad de ser creativo ¿no? de hacer cosas que sean importantes pero hay proyectos que se aproximan en el futuro pero básicamente tranquilo tranquilo y cocinando en seis bueno tú eres un gran cocinero yo me acuerdo he probado tu mano de cocinero y también hemos podido compartir la famosa pasta de Tony Rennis que comimos en su casa ¿te acuerdas? explícale a la gente quién es Tony Rennis Tony Rennis es un primeramente es un personaje muy especial en mi vida es como un hermano una persona que le tengo un respeto impresionante como se lo tengo a un Beto Cueva amigo íntimo Tony Rennis fue un niño prodigio fue actor compositor cantante italiano uno de sus temas que él compuso y que es un tema a nivel estándar que lo que verdaderamente significa estándar es una canción que se llama ¿cuándo cuándo? dime cuándo 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 dime cuándo 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 y que fue un tema que yo empujé mucho para que Michael Bublé el gran canadiense artista con una gran voz lo grabara y la verdad es que fue un éxito en el CD se hicieron muchos comentarios positivos acerca de esa versión Tony Rennis es un tipo que que ha compartido su vida con reyes con presidentes pero algo muy importante uno de los personajes de la industria de la música que ha sido un un artista a nivel planetario que se llama Julio Iglesia Julio Iglesia se inspiró en Tony Rennis cuando lo vio actuar en el festival de San Remo Julio estaba en ese tiempo había tenido un accidente que le había afectado su espalda y se encontraba en el hospital con su madre y cuando vio el festival de San Remo le dice a su madre algún día yo quiero conocer a Tony Rennis esa es la persona que yo quisiera un día como usar como una inspiración y se hicieron grandes amigos y lo logró Tony compuso compuso canciones como Momentos Niña Mujer y son es uno de los mejores amigos en la vida que tiene Julio porque Tony te dice la verdad siempre te dice todo lo que verdadera piensa de ti artísticamente te dice hoy día Betito hoy día Betito estuviste mal pero cómo se la gente me lo dijo me lo dijo algunas veces sí se lo dijo se lo dijo Pavarotti que era un imagínate a Pavarotti le dijo Checho porque él le decía Checho a Pavarotti le dice Checho hoy día fue muy malo pero Tony Tony pero la verita le dijo la verita le dijo Humberto Humberto yo ahora que mencionaste a Julio Iglesias no sé si te diste cuenta pero me vino una sonrisa a la cara tú sabes por qué me estoy sonriendo ¿no? porque tuvimos una anécdita muy divertida creo que fue en el año 96 cuando estábamos grabando el disco Invisible tú me invitaste un fin de semana que fuéramos a Las Vegas volamos a Las Vegas porque Julio Iglesias te invitó para asistir a uno de sus conciertos sí ¿qué pasó ahí? para que le compartamos a la gente y ahí yo añado mi punto de vista Julio Iglesias es un gran personaje y es un personaje muy particular en referencia a la compañía que le rodea Julio Iglesias ¿no? sobre todo del género femenino y creo que tú le observabas mucho a una de sus novias no a ver seamos honestos entramos en el camerín él tenía su habitación donde se estaba cambiando pero había como una especie de lounge de living donde había gente que se llevó familiares amigos y había una chica que era canadiense que me presentaron entonces empecé a hablar con ella y le dije oye yo también soy ciudadano canadiense y empezamos a hablar o sea yo no estaba en el no pero digo en el sentido tú no le mirabas en el sentido tratando de coquetear no para nada o sea era linda era linda la chica pero coincidió que hablaba que hablaba francés también correcto entonces empezamos a hablar y en una de esas se abre la puerta y de su camerín y sale Julio Iglesias con una bata y me mira y vio que estaba hablando con vio que estaba hablando con su con su amiga no sé si era su novia y todo eso y luego se fue a hablar contigo entonces fuimos a ver el show que estuvo muy bueno nunca lo había visto en vivo Julio Iglesias y cuando termina y nos va perdón cuando termina su su espectáculo nos vamos hacia el hacia su su camarín para saludarlo creo que ahora estás un poquito congelado Humberto debe ser una cosa de tu conexión pero bueno ¿me escuchas ahora bien? ah perfecto perfecto entonces cuando termina el show nos vamos a su a su camarín y y ahí tú me dices Betito no 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 voy a ir yo nada más porque yo le digo pero ¿por qué no? o sea vamos a saludarlo y ahí no sé lo que te dijo así que compártelo la verdad que no lo recuerdo muy claramente pero me hizo entender él no ¿ah? él no puede venir no lo quiero ver claro como que fue un personaje que en un futuro le hubiese prefería que no que no viniera claro y yo estaba completamente vestido de de estrella de rock ¿entiendes? tenía un sombrero y todo entonces bueno no le caí bien pero está bien y eso no no le quita no pero pero esa es la historia de Tony Vene que implica a un Julio Iglesias y que también se conecta con un Beto Cueva ¿no? pero Humberto hay memorias bonitas hay memorias bonitas Beto hemos hecho cosas muy especiales maravillosas y yo quería compartir con el público con la gente que está en esta comunicación que tú le cuentes cómo empezaste tú o sea cómo cómo tú llegaste de Chile a Estados Unidos y cómo fuiste creciendo para convertirte en lo que eres hoy en día y cómo terminaste trabajando con tantos artistas de gran prestigio y todo eso cómo sucedió eso tenías un sueño cómo lo querías cómo lo hiciste No para mí fue una cosa muy espontánea durante mi durante mis años de teenage primeramente mi padre falleció cuando yo tenía nueve años tenía nueve años me fui a vivir con la abuela después la abuela también se va entonces un día desde yo saliendo del colegio Liceo de Hombre de Rancagua con mi primo Manuel le digo yo oye vámonos a Estados Unidos entonces él se ríe porque tenía razón me decía y con qué me decía si no tenemos un duro me decía buscamos una manera lo conseguimos de alguna manera vamos a llegar a Estados Unidos y la idea era básicamente algo muy espontáneo que yo sentía de salir de Chile me daba cuenta que en Chile de alguna manera por nada despreciar porque es un país que le quiero mucho le tengo mucho cariño respeto y soy un orgullo de ser chileno entonces se presentó una forma de llegar a Estados Unidos y al comienzo era nada más que trabajar y poder colectar lo suficiente para un día yo poder traer a mi madre y a mi hermano menor a Los Ángeles y para llegar a Estados Unidos yo tuve que pasar por México por la ciudad de México donde se encontraba Lucho Gatica el gran artista chileno de la música de la música romántica y pasamos por ahí entonces tuvimos un día y tratando a ver si él nos podía ayudar a conseguir una visa más extensa para entrar a los Estados Unidos como turista ¿en qué año fue todo esto Humberto? en el 68 yo tenía casi 17 años yo uno imagínate tú casi 17 años mi primo ya era mayor que yo tendría Manuel tendría unos 24 una cosa así y tomamos un autobús de la ciudad de México hasta Tijuana y fue una trayectoria un viaje larguísimo casi dos días y medio pasando por lugares que no te lo puedes imaginar y luego pasó el tiempo encontré encontramos trabajo los dábamos vuelta por aquí por acá hasta que un día con mi madre ya en Los Ángeles y mi hermano ya tenía mi familia mi madre me dice que Lucho Gatica me anda buscando yo le digo wow interesante el tío Lucho dejó un teléfono y ahí entonces yo conocí fui a ver al tío Lucho los saludamos me preguntó cómo estaba yo qué estaba haciendo me pide me pregunta si tengo un carro le digo si tengo un carro me dice me puede usted me dice muy chileno mijito me dice me puede usted llevar a visitar a un amigo y ese amigo se llamaba Val Valentine que era el jefe de un estudio de grabaciones que le correspondía a la Metro Golden Major cuando la Metro Golden Major tenía una división de discográfica ok entonces le digo yo absoluto super le digo yo y lo llevo y ahí comenzó todo porque al otro día él me invita para que vaya de vuelta yo al estudio con él y en esa oportunidad yo pude entrar al estudio de grabación y cuando entré a un estudio de grabación por primera vez en mi vida dije yo I found my place encontré mi lugar aquí pertenezco yo este es mi mundo algún día te saltó el corazón sabía que había inmediatamente fue amor a primera vista en el cual desde ese día hasta seis meses más tarde siete este señor me invitó a una grabación obviamente como las seis semanas después de haberle conocido y desde ese momento hasta siete meses más tarde yo yo comencé a ir como un intern a mirar ayudar y vieron en mí una energía que era positiva que era la energía que se necesitaba para estar en un lugar como de un estudio discográfico ganas de aprender un oído más o menos un buen oído que podía captar y poder expresarse y accidentalmente uno de los ingenieros que se estaba asignado a una grabación no pudo se enfermó y la tuve que hacer yo solo y de ese momento me dice a mí el jefe del estudio que no se encontraba en Los Ángeles o lo contraria lo hubiese hecho él la grabación no había nadie disponible para poder hacer esa grabación y me dice are you ready Charlie Brown me dice can you do this me dice te la puedes le digo yes porque yo no hablaba mucho inglés era el mejor yes del mundo lo había practicado yo claro yes le digo yo era un yes man era yes 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 era puro yes pero lo hacía tan bien que la gente pensaba que le entendía todo lo que hablaba y y me dice esta es la situación si lo haces son dos si lo haces bien se supone que lo tienes que hacer bien o sea nadie te va a levantar la mano y te va a decir hey you did it si lo haces mal te va a caer mucha tierra you know you're going to put the studio in an uncomfortable situation so I'm going to be honest with you me dice traté de cancelar la grabación pero es imposible porque ya era muy tarde a los músicos había que pagarles era una grabación de 40 músicos y el productor esa fue tu primera grabación con 40 músicos primera grabación que hice solo con 40 músicos pero yo tenía experiencia como asistente o sea que yo ya había había estado en ese ámbito de mucha gente entrando saliendo pero en estos momentos sentarte tú y ser el el piloto porque ya no eres un copiloto porque el copiloto se enfermó tú tienes que despegar y aterrizar tomar todas las decisiones y oye me encomendé a a a a Dios y la verdad es que técnicamente técnicamente salió salió bien no hubieron errores técnicos que hubiesen causado que el productor se molestara la grabación se hizo se hizo estaba todo ya printeado estaba todo grabado y de ahí de a poco ya ellos empezaron a no a a darme grandes proyectos pero proyectos de demos cosas pequeñas que venían al estudio que como a pulirme a pulirme a pulirme y y de ahí en adelante eh los estudios de MGM fueron vendidos a Polygram una compañía alemana o Polydor una cosa así y como yo era el más joven de ese estudio de esa organización me tuvieron que dejar hija porque generalmente cuando una compañía absorbe a otra generalmente reducen el personal inmediatamente para para esto para como le dicen en inglés offset de expenses y me tuve que ir ellos se sintieron muy triste me dijeron pucha que lástima pero desgraciadamente así te vamos a dar una recomendación la mejor que tú te puedes imaginar y me empecé yo a llenar solicitudes en diferentes estudios de Los Ángeles Motown Record ABC RCA Capital Record todos los lugares ahí es cuando viste a Quincy Jones cuando cuando trabajaste en Motown no Quincy Jones aparece en mi vida mucho más tarde yo yo me empaté con un productor que hacía muchas producciones para MGM hacía todo lo que era los bubblegum music no la música como de Donnie and Marie Sean Cassidy David Cassidy all the bubblegum todos los teen idols los beautiful teen idols que nos podían cantar y no existía el autotune en esa época no lo que sí existía existían personajes que imitaban las voces de eso y cantaban por detrás después nosotros las mezclábamos las mezclábamos así donde había como un doble un doble que te fortalecía y te daba un poquito más de convicción y eso nunca lo supieron ellos así como claro entonces no jamás se enteraban porque todo era doblado y tenía efectos y cosas para crear esas imágenes los Danny Asmon cantaban eso era cantaba eso sí que cantaba muy bien los hermanos sí y hacía las armonías muy bonitas y la María también cantaba también grabé con una muchacha que se llamaba Debbie Boone que que era ella muy muy pero muy 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 atractiva una muchacha la hija de Pat Boone y así comencé hasta que me dice un día you know yo tengo un estudio en mi casa y hago muchas grabaciones y me gustaría que tú trabajaras conmigo ese ¿quién es ese? el Quincy Jones no ese era el tipo que se llamaba Michael Lloyd entonces entonces de Michael Lloyd me llama otro productor que me dice I have a project y quiero que tú lo hagas porque tengo músicos extraordinarios que son la juventud la gente más joven que hay que viene del valle me dice they are from San Fernando Valley they are the new cats que le decía el the new kids y coincidía que de ese grupo que él hablaba venía Steve Piccaro y venía Steve Lukather y venía David Page que imagina David Page un musicazo que hizo grandes producciones con Toto y con muchos artistas y esa era esa era como decimos nosotros en Chile la cabrería la nueva generación grandes músicos de sesión por cierto que tuvieron un éxito espectacular con Toto con Toto imagínate todos esos músicos llegaron a ser en un tiempo si tú tenías en la grabación a un Peccaro a un Luke Cather a un Page considera lo que te llegó la creme de la creme que te llegó Michael Jordan que te llegó Magic Johnson y que te llegó La Brom James a jugar de hecho ellos grabaron grabaron en algún disco de Michael Jackson ¿verdad? si mal no recuerdo ellos grabaron ahí es donde entra la era la era donde yo este personaje que me invita a hacer este proyecto estamos en la mitad de la grabación había tocado Jeff había tocado todos los los de Toto y otros más como había un guitarrista que se llamaba Lit Rittenauer que era un guitarrista extraordinario jazz pop entonces mi amigo dice necesito a un tapo que toque quiero que toque el clavinet clavinet es un keyboard que necesita una sensibilidad muy particular porque tú puedes tocar un piano mortal y te pasa un clavinet porque las teclas son muy livianitas entonces tú tienes la tendencia a como que you don't feel good you can play but you don't it's not the real thing Jeff Piccaro baterista dice I know the guy y lo voy a llamar y lo llama y como a la media hora a la hora regresa a la pieza porque se fue a fumar un cigarro y a tratar de comunicarse dice lo tenemos y ese tipo se llamaba David Foster el que me dijo este tipo es un canadiense que acaba de llegar y que toca excepcional el David Foster como era nuevo aceptaba todas las grabaciones que se le proponían ¿entiendes? entonces llegó dice el jueves llega llega el jueves a tocar llegó David Foster un muchacho muy delgadito fumando un cafecito y fumando ¿no? y tocó excepcional y así el gran David Foster a conocer David Foster que después yo lo sugerí a otra producción y en esa producción que yo le sugerí él se acerca a mí y me dice tengo que hacer un proyecto y quiero que tú lo hagas porque me gusta tu sonido y me dice ¿qué pasa en el mes de febrero? esto era en octubre del año le dijo a no, no le dijo o sea yo voy one day at a time ¿viste? entonces en ese momento el David Foster y yo encajamos y ya trabajando con David se presentaron proyectos como el proyecto de Chicago y el proyecto de este artista y de otro artista hasta que un día yo estando ya 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 estando establecido como ingeniero estoy en la ciudad de Miami en la casa de Julio porque estábamos haciendo un proyecto súper chévere que era el proyecto que se llamaba Un Hombre Solo un disco maravilloso de Julio que lo produjo a Alejandro Manuel Alejandro el español compositor otro genio y a las 10 de la mañana ahora imagínate 10, 11 de la mañana hora de Miami me dice me llama porque yo me quedé en la casa de Julio una casa grandísima con una pieza un village ahí al lado no molestaba a nadie me dice señor estaba la canadiense por ahí estaba la canadiense por ahí si esas entraban y salían acuérdate que Julio entraban salía entraba una por esta puerta y la otra iba saliendo por la otra una se iba en delta y la otra llegaba en American Airlines ¿me entiende? entonces me dice y le digo conté tu teléfono y me dice hi le dice Mr. Katika this is the office of Quincy Jones wow yeah Mr. Jones would like to talk to you can you hold him in please y y bueno se pone el teléfono y me dice hey hey hum ya no él me dio el sobrenombre hum él me lo dio el nombre de hum ah él te comenzó abrivió tu nombre inmediatamente abrivió y me dice hey hum yo le sigo la rueda como si era algo muy común para mí me dice he estado escuchando a muchos ingenieros a muchos y me gusta mucho me gusta mucho lo que escucho de lo que tú has hecho escuché Chicago escuché acá escuché allá escuché esto escuché lo otro y quiero que nos des una mano porque estamos completamente atrasados con el disco de Michael Jackson con el thriller y me dice ¿cuándo puedes comenzar? le digo yo yo me quedo una semana con Julio y me dice oh my brother Julio give me my love because Quincy conocía a todo el mundo Quincy John es una persona muy querida y muy conocida Beto Cuevas desde que yo llegué a Los Ángeles aterrizó el avión me tuvo que ir directamente a Wesley Wesley Audio Studio que está en Santa Mónica que está en la Beverly Boulevard ok justo al frente del taco la otra taco bell sí llego llego a ese lugar y me dan un émbolo me dan un sobre amarillo en el cual en ese sobre había el título de una canción y todo lo que esa canción requería para seguir trabajando lo que le faltaba estaba la partitura musical estaba la letra estaba todo lo que le faltaba cosas que hacer hoy día y la primera canción que yo trabajé en esa canción o sea en ese álbum fue Billie Jean y la idea la idea era o sea esto es el génesis de Thriller el génesis de Thriller me acuerdo que Billie Jean digo yo wow que interesante el título entonces lo que era era de que en esos tiempos se grababa en cinta analog 24 canales un canal era para un código que te ayudaba a empatar una máquina con otra y poder sincronizarla entonces cuando se hacían ese tipo de producciones tan alteradas y tan heavy como era lo de Michael Jackson Michael Jackson te podías pasar tú mucho tiempo en una canción haciendo una partitura musical entonces se hacía mucho slave se hacían muchas copias del máster por ejemplo para hacer una sección de brass de metales pues había un slave porque eso generalmente se llenaban los canales después para hacer los coros y así entonces la idea era de reducir todo eso a que llegaran a la 24 y la 24 sería la 48 pero había dos códigos que eran no los podías usar o sea que ya te quedaban 46 pero tampoco podías estar muy cerca o sea ya estaban todas esas pistas premezcladas para que tú en la mezcla general final pudieses ajustar yo las tuve que premezclar yo las tuve que premezclar para llegar a la mezcla final entonces ese era uno de mis trabajos y a Billy Jim le faltaba le faltaba un pequeño detalle que nunca fue concluido se hizo la mezcla final se mezcló el disco eventualmente salió octava me acuerdo que terminamos como a las 5 o 6 de la mañana habían dos estudios funcionando dos ingenieros Bruce Sudin en uno un gran ingeniero un tipazo a nivel profesional y Humberto Catica que estaba en otro lugar en otra pieza se terminamos como a las 5 o 6 de la mañana con la última canción salimos del estudio había globo teníamos globo Quincy estaba pero out completamente todos cansados y nos fuimos a las 4 de la tarde Quincy hace una llamada telefónica y dice we're not finished we're not done entonces fueron a donde pequeños detalles que fueron marcas registradas de esos temas se tuvieron que incorporar como por ejemplo la partitura que tenía Billy Jim cuando comenzaba que empezaban pam 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 eso esa fue una idea de Michael Jackson que él hizo con su con su con su voz ja 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 y eso nunca se usó pero eso después se le hicieron cuerda en una partitura genial que es cuando tú escuchabas eso en la radio esa era la marca registrada de la canción el hook o sea todos esos detalles y ahí fue cuando pasé mucho tiempo con ellos y y participé yo pienso en el disco más grande exitoso en la industria de la música yo pienso ¿no? yo me acuerdo me acuerdo hace hace menos de un año atrás que estábamos en tu estudio trabajando algo y tú me dijiste quieres escuchar las pistas de de Billy Jim y yo le dije sí por supuesto entonces lo abriste y y se escuchaba se escuchaba por ejemplo bueno todas esas partes pero tú las muteabas entonces se escuchaba sola la pista y me llamó mucho la atención que Michael Jackson cuando cuando cantaba porque en esa época tampoco había nada que te corrigiera el tempo y todo eso se escuchaba siempre sus dedos que no se escuchan en la canción por toda la música pero él siempre estaba haciendo eso cuando cantaba ¿cómo cómo trabajaba él? él cuando realmente él cuando se ponía enfrente del micro él no era como un personaje que solamente se ponía estático y se expresaba vocalmente sino que él tenía que incluir movimientos movimientos corporales y uno de esos era el snap el otro que él se pegaba aquí en las caderas más abajo claro y eso así la única manera que él podía hacer sus voces o sea él llevaba el ritmo en él y lo tenía que interpretar de alguna manera exacto Michael Jackson para mí fue la persona en un sentido que llevaba innato un sentido rítmico que era incomparable o sea no hay comparación no hay comparación en la forma que Michael Jackson se ha expresado y eso se producía y me acuerdo cuando yo te enseñé eso a ti porque eso fue algo muy privado porque fue una producción que fue algo que yo tuve que mezclar para un concepto de Sony a nivel de audífonos de tridimensionales entonces por eso yo tenía acceso y se confió en mí yo firmé un papel pero yo podía en mi estudio podía enseñártelo a ti y eso ahora fue todo devuelto y lo tiene todo en el en el no eso fue una reliquia por eso me sentí tan honrado de poder escuchar algo como eso que nadie puede escuchar porque tú imposible o sea la cosa que yo te enseñé a ti es como es como que alguien te llevara a ti a los estudios de Steven Spielberg y te enseñaron lo que se quedó afuera cosas que no se usaron ¿me entiendes? tú te quedas wow así te enseñaron todos los trucos de los efectos de las cosas yo te enseñé a ti una producción que tenía como 30 años ya de hace como 30 años que Thriller salió o sea impresionante más ¿no? más el el nivel artístico por el punto de vista como artista Michael Jackson el nivel artístico como Quincy Young como productor el nivel artístico de los músicos que participaron de las partituras son producciones honestamente perfectas perfectas que hoy en día sobrevivieron tres generaciones y hoy en día o sea inspiración inspiración para toda una generación y para las generaciones que vienen porque realmente él era un genio en su estilo vocal en su rítmica en sus ideas él por ejemplo cuando hicieron Billie Jean él hizo un demo Michael Jackson llegó con la canción compuesta en demo o había o eran partes o era solamente una idea ¿cómo fue eso? eso mira previo previo a a que cuando Quincy ya estaba dispuesto a producir Michael se pasaba mucho tiempo previo a eso haciendo demos demos y demos y demos y muchos de los personajes que él hacía los demos con los cuales hacía los demos eran hacían como producciones finales o sea hacían cosas completamente para poder enseñarse a un señor Quincy después llegaba un señor Quincy y escuchaba por lo menos 100 canciones o 100 demos de diferentes tipos y decía oye de los 100 me gustan 4 y de los 4 hay que hacer esto 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 entonces era una coladera era un filtro pero impresionante y el proceso para llegar a la magia de esas producciones no te puedo no te puedo verdaderamente decir exactamente era un proceso que a veces eso independiente de lo que hacía Michael previo a las producciones la producción cuando entraba Quincy al campeonato a la pelea allá con su gente que eran los músicos los ingenieros el trabajo a la pelea con otros y todo lo que era su campamento eso podía ser un año un año más porque Michael era un tipo que cuando entraba al estudio al estudio en la pieza en la cual trabajaba fulano o me engano yo estaba haciendo algo por ejemplo una partitura de una guitarra o un concepto de sintetizadores o un concepto de sonido una partitura de bajo que era ejecutada por un mini move con un genio de músico él si no se sentía motivado si no se sentía la que te decía no es magia no es magia y entonces a veces te decía y te escribía en un papelito porque nunca te interrumpía y te decía él no te interrumpía cuando escuchaba él escribía y te ponía el papelito enfrente tuyo y te decía a veces y se iba y se iba al otro estudio y después uno seguía inspirado seguía trabajando y después salía uno a buscarlo y me decía no y cuando viene creo que viene el viernes y este era un martes y así entonces uno seguía trabajando seguía trabajando seguía tallando tallando pero también Humberto claro perdón que me interrumpo pero también quiero decir que en esa época por ejemplo ¿cuántos años duró Thriller? el disco en sí sacando sencillos en rotación hoy en día tú sacas un sencillo que pega un despacito a nivel mundial y ¿cuánto dura? ¿cuánto dura? dura un mes máximo dos meses y hay que buscar la que sigue en esa época los discos duraban mucho más yo recuerdo que era una época donde escuchábamos los discos donde tú te ponías y lo escuchaba o repetías una canción porque realmente había una una artesanía en la grabación en la mezcla en la interpretación o sea realmente era como una tormenta perfecta de talento para un propósito que en este caso era un artista llamado Michael Jackson y el disco Thriller que fue uno de los mejores discos de la historia de la música sin duda el disco el disco a nivel pop más exitoso ¿sabes Beto? lo que pasa es que y con todo mi respeto lo digo esto con mucho respeto y en esos tiempos el arte ese era un arte el arte de de construir una producción ya sea del lado el concepto del arreglo el concepto del 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 feeling que se le va a dar los elementos que crean esa 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 sensación que te hace sentir y que te hace mover y que te hace que te hace sentir en el sentido atraído ¿no? sí esto era un arte el arte de hacer una grabación de metales que tuvieron un sonido excepcional independientemente de un performance excepcional independientemente de un arreglo excepcional o sea que juntabas A plus A plus A plus A plus y si no estaba bien you do it again until it's right porque había un dicho que era it's only one way and it's the right way y muchas veces se equivocaba el productor se equivocaba la reglista el concepto llevaba Michael y tenía razón muchas veces Quincy le decía vamos a dejar vamos a vivir un tiempo con esta decisión entonces para nosotros construir es cuando tú cuando tú vas entras a una casa y por primera vez en tu vida y ves que la forma que se terminaron todos una puerta o una librería todo te das cuenta que todo está hecho a la perfección o sea no hay no hay imperfecciones no hay detalles no hay cosas y así se trabajaba entonces los ingenieros eran gente seleccionada y eran eran ingenieros eran como doctores de 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 ese de ese proceso viste este tipo sabe lo que está haciendo este tipo todo lo construye en favor a a la a la canción y al artista hoy en día es muy práctico se inventó claro entonces hoy en día se ha inventado y salió una maquinaria que se llama ProTool en Logic fueron genialidades que salieron al mercado para compositores de poder ellos en su casa hacer un disco sin tener que ser extravagante dinero para hacer un demo dime te perdí un poco estamos estamos con un poquito de problemas de comunicación pero te quería decir que a mí me encantaría en la medida de tu de tus tiempos en otro momento volver a hacer una una segunda parte de de esta conversación porque creo que con tus anécdotas todos estamos así hay muchas cosas que te quisiera preguntar pero pero yo sé que te tienes que ir pronto tienes una cita con el dentista y yo tengo ahora en 17 minutos más un otro otro en vivo en TikTok no no Peto Peto mira yo esto mira esto estamos hablando de un tipo que tiene casi casi cuatro generaciones de producción de en la música en la industria tengo historias que te puedo entretener mucho tiempo pero gracias por tu invitación y por permitirme compartir y entonces lo que yo único que quería era concluir y decir que hoy en día pues el arte de una grabación ya no existe porque ahora pones un micrófono grabas una cosa o haces un sample y lo tienes entonces se perdió esa magia hoy en día la gente hace disco en su recámara entonces ya los grandes estudios con grandes acústicas ya no es como es una lástima es como que that's too old man that's old fashion ¿me entiendes? sí había un romanticismo muy lindo en eso de llegar al estudio y si quieres en una próxima oportunidad contamos la experiencia que fue conocernos y trabajar en ese primer disco que trabajamos completo que fue invisible porque tú antes habías trabajado con Andrés Bobe en un EP que habíamos hecho y ahí nos conocimos pero fue realmente maravilloso imagínate nosotros grabando en los mismos estudios donde grabaste con Michael Jackson y todo eso y nosotros estar ahí fue realmente como algo que nos inspiró mucho y que nos dio la fuerza que necesitábamos en esa época para salir adelante y para dejar nuestra marca así que por eso te quiero agradecer te quiero mucho hermano como profesional te respeto como amigo y gracias por haber aceptado esta invitación a conversar abiertamente con todo el público y cuando tú puedas volvemos a anunciar y volvemos a hacer un en vivo como este que yo sé que la gente lo va a apreciar mucho gracias Betito por tu invitación obvio ha sido un placer y compartir es bonito y podíamos hablar también de lo que se hizo en los discos contigo la ley que nos llevó a tener bastante éxito y ganar muchos Grammys así que los dejo con ese con ese pensamiento muchas gracias que te vaya bien y seguimos hablando después por nuestra cuenta y volvemos a hacer esto muy pronto Betito si te quiere gracias a ti y a tu público que te adora te lo merece igual hermano te quiero mucho gracias chao hermano adiós entonces gracias a todos por haber sido parte de esto espero que les haya gustado con Humberto tenemos tantas anécdotas y tantas cosas que contar que realmente en 45 minutos se hace muy poco el tiempo pero les prometo si ustedes lo quieren volver a hacer un encuentro con él para hablar de muchas otras cosas que yo creo que les van a aparecer y sobre todo anécdotas que tenemos tantas con Humberto así que son muy buenas les mando un beso en Tik Tok ahora en 14 minutos más voy a preparar todo porque les voy a mostrar un poco algunas cosas de dibujo y cómo se puede hacer una animación con relativa facilidad si tienes un teléfono un iPad o lo que sea así que nos vemos ahora en un ratito en Tik Tok no se pierdan nos vemos ahora